Es mi noche ya, las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño Mierda y dura tu piel De vuelta a tu voz he vuelto a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego Tú no hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego Tú no hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaras Unión Legitimera VIP Me salgo a caminar Tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño Con tus sentaños No quiero llorar No quiero llorar Ni volverte a escuchar No quiero volverte a amar Si era solo un juego Tú no hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Ni engañarme para que te odiaras Ni engañarme para que te odiaras Lo estamos sirviendo Se lo estamos confesiendo Esta noche La gente por allá Compatrio Que está con nosotros